Porque mañana es el feriado por el Día de la Diversidad Cultural, muy importante. A ver, ¿qué podemos decir de la diversidad cultural? Un día nos dijeron en la escuela, no sé a vos que estás escuchando, pero a mí sí, voy a cumplir 42 años ahora el 4 de noviembre, y me dijeron que Colón descubrió América. O sea, me enseñaron que Colón vino y descubrió América. O sea, no existía esto. Vino Colón y dijo, ah, sí, esto existe ahora que yo lo veo. Y le dijo a la otra parte del mundo que había unas tierras y acá sí, ahora sí existe porque lo vimos nosotros. Váyanse a saber a dónde. ¿A dónde? Las culturas de los pueblos originarios, los aborígenes de este territorio americano, tenían sus usos y costumbres, tenían sus culturas, su forma de vivir, y vinieron y mataron, violaron, saquearon América. Esto fue lo que hicieron. No fue el descubrimiento de las tres calaveras, y Colón, y ahora sí la civilización. La mar en coche, señores. La mar en coche. Porque seríamos un pueblo americano, para mí, mucho más auténtico hoy, sin haber tenido esos tiempos, y ese tipo de personajes, y ese tipo de descubrimiento donde nos sacaban el oro y nos daban espejitos de colores. Entonces, no, dejándonos desarrollar, dejándonos ser como somos. Me parece que pasa un poco por ahí la cosa, ¿no? Y una idea que a mí me interesa mucho dejar, en trabajo con jóvenes, siempre lo hablo, la diversidad, las diferencias que tenemos, las formas, nuestros rasgos, el color de piel, lo que hacemos, nos enriquece. O sea, la diversidad no se enriquece, ¿está? No hay personas que son menos y hay personas que son más. Eso es lo que hay que entender, ¿está? Porque siempre, y vos que estás ahí escuchando seguramente lo has escuchado, hasta por ahí lo pensás. Pero decís, no, no, porque esta Argentina la forjaron nuestros abuelos españoles, italianos. italianos, señores, lo forjaron todos los habitantes de Latinoamérica, ¿está? Porque venían con una mano atrás y otra adelante. Bueno, acá nos robaron todo, ¿se entiende? Nos robaron todo. Entonces, ¿cómo haces para desarrollarte? Si teníamos todos los recursos, y tenemos todos los recursos naturales, teníamos nuestras fiestas populares, nuestras... Bueno, pero ahora te llega Halloween, y ahora te llega, ¿viste? O el presidente de la nación pidiéndole perdón al rey de España, ¿viste? Seguramente en aquel momento cuando se separó Argentina de España, ¿no? Nos independizamos, señor presidente, nos independizamos. Pudimos ser un país. Y decía el presidente en esa frase que le decía al rey de España, seguramente sintieron un poco de congoja en ese momento. No, 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 porque era... Porque el rey de España, porque nos dominaban, porque metían toda la cultura que tenía que ver con Europa, y repito, y nos violaron, y nos robaron, y nos masacraron pueblos enteros acá en América. Entonces, el día de respeto a la diversidad cultural es muy importante, señores y señores, tomémoslo y pensémoslo de ese lugar. Nos enriquecemos con las culturas americanas como la boliviana, la paraguaya, la brasilera, la uruguaya, la argentina, la chilena, me voy a Venezuela, me voy a Ecuador, con tan mal que la están pasando. Y así, ¿eh? Y así nos enriquecemos entre todos. Y en esta tierra que es tan rica. Así que bueno, es empezar a pensarnos que el que tenemos al lado podemos aprender algo de él, de ella, y enriquecernos. Va por ese lado.